Dos sesenta cuatro treinta y tres cincuenta y siete veinticinco vía de comunicación habilitada saludamos a toda la gente que escucha Dial Radio TV en el sur de la provincia de Mendoza. Esto es afuera de pista y en los últimos minutos del programa vamos a escuchar la palabra de Marcos Aguas, piloto de General Alvear, que dice presente en este evento como lo es el Speedway que se realiza cada domingo en el Víctor García de General Alvear. Marcos Aguas fue entrevistado por Alberto Flores para Dial Radio TV y esto decía el piloto alvearense. Marcos Aguas, bueno, seguimos despuntando el vicio General Alvear con el Speedway, con el FIA, dando batalla en una pista bastante complicada comparada con lo que es San Rafael. Sí, la verdad que no estoy acostumbrado a esta, me gusta la pista también, pero bueno, estamos divirtiéndonos, haciendo lo que nos gusta, así que venimos a apuntar el vicio. Bueno, con respecto a lo que es este campeonato, calculo que va a seguir incursionando, pero ¿hay alguna idea de tener auto propio para lo que se viene? Sí, mirá, le entusiasmamos mucho, cuando es ruido a fierro siempre estamos, la verdad que yo ya había hecho un año, ahora volvimos a correr hacia Popa y bueno, siempre estamos pendientes de esto, ojalá que el año que viene podamos tener auto propio y bueno, que podamos ir a correr también a San Rafael, nos gustaría correr a Sanra, como correr acá y hacer lo que nos gusta. Por supuesto que sí, obviamente que bueno, la aspiración de varios pilotos ya locales acá de General Alvear es incursionar con auto propio, no estar alquilando y por supuesto también medirse en la pista de San Rafael. Marco, con respecto a lo que es tradicional, otras categorías como La Pampa, Sonal Cuyano, ¿se está trabajando en algo? Tengo un gol a la venta porque para el asfalto estaba muy complicado, la idea era, la idea era armar un Sport 4 que volvía a la categoría, pero bueno, tengo el gol en venta, si sale algún negocio voy a estar arrancando de la primera y si no, bueno estamos armando un chasis también nuestro la idea es tirarlo a pista en el año, pero bueno, está todo muy complicado para hacerlo si no vendemos el auto. Bueno Marco, felicitaciones por todo lo que haces, siempre una gran conducción, gran experiencia siempre en la tierra, tu agradecimiento ¿para quién? No, muchísimas gracias a ustedes por venir a acompañarnos a toda la gente de General Alvear que nos está apoyando a Popa que nos está dando una mano y bueno, al grupo Amigo que hizo un esfuerzo enorme para que yo siga toda la fecha. La palabra de Marcos Aguas, piloto de General Alvear.